¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a ver si realmente merece la pena este Star Wars The Mandalorian Adventures, un juego de Unexpected Games creado por Cory Konieska con Josh Bipler, de 1 a 4 jugadores, aproximadamente unos 30 a 60 minutos de duración y recomendado a partir de 12 años, y vamos a analizar un poquito más en profundidad qué aporta este juego. Pues como os decía en la introducción, Star Wars The Mandalorian Adventures, un juego de Cory Konieska, publicado por Unexpected Games, distribuido por Asmodee en España y diseñado para sumergir a los jugadores en este mundo de The Mandalorian, permitiéndoles revivir momentos clave de la primera temporada de la serie. Entonces voy a tratar de hacer un análisis lo más objetivo posible, abarcando tantos puntos positivos como puntos negativos del juego, para que podáis valorar si realmente merece la pena este The Mandalorian Adventures, o se queda corto, o está muy bien, no lo sé. Vamos a ver, venga, vamos poquito a poco, vamos a empezar por los puntos positivos. Lo primero, fundamental, y lo que más destaca de este The Mandalorian Adventures, bueno, pues es, digamos, esa inmersión temática, ¿no? El juego destaca por esa capacidad de capturar la esencia de la primera temporada del The Mandalorian, y tiene los escenarios diseñados específicamente para esa primera temporada, ¿no? Son escenarios reconocibles y que permite a los jugadores sentirse verdaderamente como parte de ese universo, ¿no? Como que estás viviendo la aventura que recuerdas de haber visto en el episodio. Con lo cual, la parte temática, personalmente, a mí me gusta, me gusta como queda, y reconoces los escenarios. Y una vez que estamos en los escenarios, pasamos a las mecánicas del juego, ¿no? Las mecánicas del juego no son complejas, son relativamente sencillas, tiene un funcionamiento, una mecánica fácil, ¿vale? Vas a coger tus cartas, esas cartas te van a permitir realizar unas acciones que en cada misión son diferentes, pero una cosa que me ha gustado de este Mandalorian es que no se limita al típico mata-mata, ¿no? No es el típico juego en el que simplemente con mover, atacar, mover, atacar todo el rato, y poniendo un personaje tanqueta que aguante ahí carros y carretas y todo lo que le disparen, eres capaz de hacerte con el escenario, ¿no? Realmente no. Realmente este de Mandalorian Adventures creo que tiene unas mecánicas con, no lo sé, un toque muy bueno. O sea, primero, sabemos que las acciones están dentro del tablero, ¿vale? Te dice cuatro o cinco acciones, dependiendo del escenario. Moverte, atacar, planificación, tienes la de reconocimiento, que son súper interesantes y una vez que les coges el rollito están súper bien, pero es que además eso está mezclado con unos mazos, diría, temáticos. Realmente no dan para tanto, ¿no? No sé si son en total a lo mejor 10, 15 cartas lo que puedan tener cada uno una vez que ampliemos y demás, pero realmente lo bonito, lo bueno que tiene es, oye, voy a utilizar una acción y voy a utilizar una acción con valor 2, ¿no? Pues esa es la potencia que tiene la acción, vale, hasta ahí bien. Pero luego tiene una parte de efectos en la parte inferior de las cartas, que no sé, os puedo enseñar algunas, por ejemplo esta. Simplemente, bueno, pues esta si la juegas en la acción de ataque, como tiene aquí marcado el ataque, haces también la habilidad, ¿no? Entonces hay cosas como esto que está muy bien. Hay cartas que te permiten, digamos, bueno, pues jugarla mientras haces movimiento se activa otra cosa, mientras haces ataque que se activa otra cosa. Hay cartas que lo pongas donde lo pongas se va a activar la habilidad. Hay cartas que no ejecutan en la potencia del número de la carta, sino que tiene una rayita y ejecutas solo la acción. Pero si la colocas donde tienes que colocarla, es decir, si yo tengo, igual que he visto aquí el rifle, que es de ataque, si yo tengo una carta que no tiene valor, pero que tiene ataque, tengo que jugarla sobre el ataque, ¿vale? Para que pueda ejecutar la habilidad. Ese tipo de mecánicas, la verdad es que me han gustado porque sí que le aportan unas decisiones y cierta profundidad táctica a la hora de enfrentarte a los escenarios. Y otra mecánica que me gusta también mucho, que es el tema de el valor, el numerito, que con estas fichas de neutralización, estas amarillas, que bueno, que son algunas hay grises por debajo, ¿no? Estas se ponen en cada una de las acciones. Entonces ya tienen un valor. ¿Qué significa? Que según voy haciendo esa acción, ese valor va aumentando, ¿no? Tengo el valor base que me aportan estas fichas y luego tengo las cartas que voy aportando yo que me van subiendo valor. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque cuando acaba la fase de acciones, tenemos que comprobar en cada una de las acciones que hay, movimiento, ataque, reconocimiento, planificación, etcétera, porque luego hay más. Bueno, tenemos que ver si hemos llegado a 5 o hemos superado el 5. Cuando llegamos a 5, lo único que tenemos que hacer es coger una carta de evento y resolverla. Los eventos suelen ser que se activan los enemigos. Te dice que enemigos se mueven, que enemigos atacan, cómo atacan, si hay eventos, oye, pues un detonador termal te hace un punto de daño, no sé, cosas guays, ¿no? Y eventos, la verdad es que luego el macito de eventos al final se hace, se hace interesante. No quiero desvelar demasiado, pero bueno, por aquí está el macito de eventos y hay bastantes eventos, ¿vale? Está bastante bien. Bueno, muy bien esa parte, porque ya os digo, cuando es un 5, pues cogeis y tenéis que resolver un evento. Cuando es un 6, normalmente, 6 o más, en las instrucciones, en el manual, en la aventura en concreto, te suele decir qué crisis tienes que hacer. Oye, pues se lleva un daño el niño, Grogu, o se lleva, no sé qué, pasan cosas, pasan más cosas, ¿vale? Pasa algo, resuelves la crisis que te puede dar para que pierdas la partida y luego tienes que resolver el evento, con lo cual, genial. Y entonces, ¿por qué me gusta esto? Porque tácticamente, estratégicamente, tú puedes pensar en tu turno cómo gastar tus cartas con mayor o menor valor para que se activen o no se activen esos eventos o esas crisis. Entonces, juegas un poco con eso. Y hay una carta que, bueno, es cierto spoiler, ¿vale? Si no queréis escucharlo, no lo escuchéis, pero bueno, es una tontería, no lleva a nada. Es una carta que te dan prácticamente al principio con el tutorial. Es una carta que, básicamente, tiene un valor. Tú la pones y da igual los números que haya en esa acción, si le podrías estar sumando un 9 o un 8, da igual. Tú, cuando juegas esa carta, te dice que el valor de la columna, entonces, es un 5. Con lo cual, también tiene esa carga estratégica de decir, ostras, pues entonces, como ahí ya me estoy pasando, la voy a jugar ahí para que eso me cumpla el 5 y con el 5 ya solo voy al evento y ya no voy al tema de la crisis, ¿no? Entonces, como veis, tiene decisiones. Tiene decisiones interesantes, cosa que me ha gustado, ¿vale? Sí que es verdad que puedes pensar que es un poco tipo puzzle, ¿no? Que tienes que ver, digamos, los enemigos que hay, como están colocados, cómo destruir primero a un enemigo, porque sabes que luego en el evento a lo mejor te va a salir ese enemigo y prefieres que ese no se mueva, pero bueno, cuando un evento no funciona nada, te sacan unidades de refuerzo, o sea que tienes que ir valorando y balanceando toda esa parte con un cierto equilibrio y me gusta. Luego, además, tiene estas cartas, estas cartitas, nunca sé el nombre exacto, voy a dejar eso hoy para que eso no lo veáis, pero bueno, tengo estas cartas, ¿vale? Que te dan defensa, represalia, no tiene mucho más, ¿eh? Y estrategia, son tres acciones, tres cartitas que, bueno, que en la planificación cogéis estas cartas. Además, me gusta la mecánica esta de coges tantas cartas como la fuerza de la acción, una te la quedas, otra la puedes poner arriba y las demás las descartas. Con lo cual, también hace el juego más colaborativo, ¿vale? Porque tanto estoy pensando yo en defenderme a mí mismo y cuidarme con la defensa, como estoy pensando en mi compañero que tiene mucha más vida en dejarle aquí una represalia para que ataque a los otros enemigos cuando él haga planificación, ¿no? Bueno, como veis, tengo mucho que decir de muchas estrategias. Por cierto, no os lo he dicho, pero ya nos hemos jugado todo el juego, con lo cual puedo hablar con conocimiento de causa. Bueno, y una vez dicho esto, llegamos al apartado de la rejugabilidad, ¿no? La rejugabilidad, como el juego se basa en episodios y tiene una aleatoriedad a la hora de poner los enemigos, ¿no? En el escenario, hay ciertas cosas que pueden cambiar, ¿no? El escenario es el escenario, tiene unas reglas muy claras, sabes lo que tienes que hacer, pero sí que es verdad que estas fichas se sacan de forma aleatoria, con lo cual, bueno, pues a veces los enemigos estarán puestos de una manera, otras veces de otra. Bueno, tiene ciertas cositas que cambian, ¿no? Aún así, cuando ves por primera vez el manual, ves que son cuatro misiones, no ves más, y bueno, que tienes esa variación mínima, ¿no? De los enemigos y tal, pero no cambia tampoco demasiado, por mucho que tengamos varios enemigos, ¿no? Vale, sí que es verdad que los enemigos me gusta que tienen capacidades, ¿no? Como el que te dispara cuando entras en su zona o adyacente, el que te dispara cuando sales de su zona, está bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que en un primer vistazo cuando ves y dices cuatro misiones, pues puedes llegar a pensar que se queda corto, ¿no? Son cuatro mapas, cuatro mapas, ¿vale? Vale, luego en puntos negativos voy a volver a esto. No me parece tan, tan, tan negativo porque realmente luego, según vas pasando misiones, vas a ir desbloqueando nuevos escenarios, no nuevos mapas, obviamente, pero nuevos escenarios con nuevas misiones, lo cual le da bastante rejugabilidad a ese aspecto, bastante más, pero tampoco quiero decir exactamente cuántos escenarios hay nuevos, pero hay suficientes, ¿no? Desde mi punto de vista, suficientes, son bastantes, ¿vale? Entonces tampoco es una locura, pero sí que es verdad que si luego los mezclas, mezclas escenarios con distintos mapas, los mapas con distintos héroes, los héroes con distintos enemigos y, bueno, tiene una rejugabilidad interesante. En otro juego le diría que está mejor que en este. ¿Y por qué? Porque como aquí resulta que estamos jugando en el Mandaloriano y el Mandaloriano es una serie que hemos visto, que hemos vivido y que sabemos la aventura, parece que una vez que juegas la aventura ya no quieres volver a jugarla. Parece que como que se te queda corto. Oye, que he jugado el escenario en el que saco a Grogu de donde le tenían retenido y ya lo he jugado. Entonces se te queda un poco ahí como diciendo, bueno, ¿qué hago? Es que claro, como está tan basado en la serie, pues te da esa impresión. Pero sí que tiene cierta rejugabilidad. También os digo que teniendo en cuenta eso, no creo que ese sea su punto fuerte, ¿vale? Pero que está bastante bien, bastante bien. Continúo ya que estamos hablando de rejugabilidad, hemos hablado un poquito de las mecánicas y demás. La calidad de los componentes me han parecido más que aceptables. Está muy bien. Además, por el precio que tiene el juego, pues es el estándar que tenemos ahora mismo. Que deciros que este juego lo podría haber puesto al doble de precio, quitando todas estas fichas y metiendo miniaturas. Pero bueno, creo que así cumple una función muy buena. Tampoco se vuelven locos en el precio. Es un juego muy accesible. Y ahí llegó a otro punto importante, otro punto fuerte que tiene el juego. Es muy accesible para personas poco jugonas, porque como tiene una curva de aprendizaje bastante suave, los puedes meter en el juego, les pones un personaje y enseguida van a coger la mecánica de funcionamiento. No van a tener ningún problema en poder jugarlo y disfrutarlo desde el minuto uno, con lo cual eso está muy bien. Y además, otra cosa súper importante es el setup, la preparación, el poner el juego en la mesa. No se tarda nada. Este juego se coloca súper rápido. Eliges personaje, colocas al azar las cuatro fichas que te piden, pones el escenario y ya está. O sea, es que se juega súper rápido. Eso es muy bueno. Eso es una cosa súper buena que tiene este juego. Es decir, muy accesible y muy rápido. Con lo cual, simplemente alguien que le guste el mandaloriano y que le apetezca puede coger, sacarlo y jugar unas partidas y se lo va a pasar estupendamente. Si soy el tipo de jugador que lo que quiere es una campaña y ver cómo progresa mi mandaloriano y vivir todas las aventuras en tropecientos planetas diferentes del mundillo de Star Wars y... No, pues este no es el juego ese. Este juego está basado en la primera temporada, tiene sus aventuras basadas en la primera temporada, fácil de sacar, fácil de jugar, con decisiones interesantes. Me gusta lo que veo. ¿Vale? Cierto es, esto obviamente pide expansión de la segunda temporada. O sea, y si la hay, a mí me ha gustado, ya os digo, estoy hablando con vosotros cuando ya he jugado nueve partidas exactamente y me está gustando. Me está gustando y tengo todavía algún escenario por jugar, incluso por repetir en distintos mapas, ¿no? Con lo cual, pues en ese aspecto bastante contento. Además, la calidad de los componentes es buena, la calidad de las cartas es buena, la calidad de los... del troquel es bueno... No lo sé. Sí que es verdad, se me combaba un pelín, un pelín al principio el... el librito este de aventuras. Se combaba un poquito las esquinas. También es verdad que... No sé si habrá sido por aclimatación al clima que tenemos por aquí. Bueno, pues enseguida se ha puesto normal. O sea, tampoco... Tampoco le ha durado mucho. Así que, en general, bien. Bueno, y como puntos negativos, pues... Pues vamos a ver. El principal inconveniente del juego es estar basado solo en la primera temporada. Porque es que ya la hemos visto. Esa temporada ya la hemos vivido y como ya la has vivido, ya te da aspecto de repetir el hacer cosas cuando en el juego las estás haciendo por primera vez. O sea, tú estás jugando el escenario de que tienes que salvar al prisionero y resulta que el prisionero... Es que tú ya has visto ese episodio. Entonces, te da la sensación de que estás haciendo que ya has visto. Entonces, te da esa sensación de repetitividad. No lo sé. Yo puedo jugar ese escenario unas cuantas veces y no cansarme. Tampoco pretendo jugarlo 20 veces. ¿Vale? Y como os decía antes, esto no es un juego campaña de hacer 20 partidas. No lo sé. Pero yo llevo 9 partidas y con esas 9 partidas ahora mismo estoy contento. O sea, que ni tan mal, ¿no? Pero bueno, no sé si he escuchado a alguien por ahí que iban a sacar nuevos mapas o nuevas misiones. También os digo que esto puede ser carne de fanmade fácilmente. O sea, que yo le veo posibilidades. Aún con la parte negativa de que parece que es más repetitivo y más corto de lo que en realidad puede ser. Así que es verdad que si tú dices, oye, cuatro mapas. Bueno, ¿cuántos juegos traen cuatro tableros? Pues no tantos. O podrías haber decidido en vez de hacer los cuatro mapas, haber traído piezas para montar el mapa a lo Imperial Assault, ¿vale? O con hexágonos, juntándolos, tal, y que te hubiese dado la impresión de tener más rejugabilidad. Pero yo creo que habría sido casi casi que ficticio, porque realmente lo que te da la rejugabilidad son los escenarios, las misiones y luego el cómo colocar un poco a los enemigos en cada zona. Tampoco hay una línea de progreso narrativa que me va haciendo crecer el mandaloriano. Sí que le va haciendo crecer, le van dando algunas cartitas, le van dando algunas cosas, pero más que nada es como si fuese todo un tutorial encaminado a darte un juego completo y que luego la experiencia que se te queda al final cuando lo juegas con todo, pues que es buena. Entonces, como conclusiones, pues como conclusiones es que a mí me está gustando bastante, la verdad. Ya os digo que me gusta mucho el aspecto de facilidad de setup, facilidad de preparación, accesibilidad a cualquier tipo de jugador, rápida, o sea, enseguida saben jugar, un turno y saben jugar, no hay que hacer grandes cosas. Luego, además, el tema de las misiones, bueno, pues está bastante bien. Ahí sería el punto en el que podríamos meter la parte negativa, es decir, es que me da la impresión de repetitivo, bueno, pues o corto, porque no tenga tantas misiones como me gustaría. No está mal, ya os digo, cuando consigáis abrir todos los sobres y demás, pues no está mal la cantidad de misiones que tenéis. O los mapas, que digáis, oye, pues los mapas podrían haber sido más y mejores. Bueno, es otra opción. Pero en general, lo veo bastante bien. Lo veo bien de precio para lo que trae al final. Fijaos, todo enfundado premium, todo enfundado a 100 micras y no lo sé. Ya veis que cuando abrís por primera vez el juego no está todo esto, ¿no? No quiero desvelar lo que hay debajo, ¿vale? Pero bueno, hay cositas. Bueno, y todo enfundado cabe. Tiene aquí tu insertito ecológico maravilloso que está muy bien. Vale, que me hubiese gustado que en vez de cuatro mapas aquí, porque podrían haberlo aprovechado, hubiesen metido diez mapas. Madre mía, hubiese sido brutalísimo, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, entiendo que en ese aspecto está bastante bien. La experiencia que ofrece es bastante inmersiva. O sea, sí, a mí sí me recuerda a los episodios del Mandaloriano. De hecho, el croneño lo hemos jugado y enseguida luego hemos visto los episodios otra vez y tal. O sea, que lo hemos pasado bien. Me gusta el tema de las mecánicas, como os he dicho. La mecánica me parece interesante, aunque sí que es verdad que alguien puede pensar un poco tipo puzzle, ¿no? Pero sí es interesante. Y cómo tienes esa estrategia a la hora de jugar las cartas. Me parece que es una experiencia buena. Y luego, también deciros que los enemigos, aunque en un primer paso, en un primer momento, parezcan flojos, parece que te los pasas fácil. ¿Vale? Sí que es verdad que la dificultad no es extrema, pero también deciros que según vamos progresando las misiones y los enemigos también desbloquean cosillas, ¿vale? Ya no es tan fácil como al principio y supone más un reto. No es que sea uno de esos juegos en el que casi siempre pierdes, como cuando salgo el Eldritch Horror, que estoy dispuesto a perder desde el minuto uno. En este tengo bastante más posibilidades de ganar, pero sí que es verdad que me supone, bueno, pues eso, me supone que tome decisiones, que a veces sean acertadas, que otras veces me equivoque, que otras veces esas decisiones me cuesten prácticamente perder la partida. Al principio se juega en principiante con 8 puntos de vida y con 4 cartas, robando 4 cartas. Luego se juega ya un poquito mejor con 6 puntos de vida y con 3 cartas, lo cual lo complica bastante. No lo sé, ya os digo, desde un punto de vista, mi punto de vista después de haberlo jugado 9 veces, ya os digo que estoy contento, estoy contento a nivel de producción, a nivel de juego, a nivel... no es un juego para sacar todos los días, pero estoy en general bastante contento. Si hay temporada 2 de esto, que cuenten conmigo, yo eso lo tengo claro. A partir de aquí, chicos, esta es mi opinión, así que espero que os haya valido de algo. Y aunque hayáis visto cositas por aquí por encima que son casi spoilers, nada, no hay ninguno, no os preocupéis. ¿Vale? Venga, vamos despidiendo. Y hasta aquí este vídeo donde, bueno, hemos visto si realmente merecía la pena este Star Wars de Mandalorian Adventures o no. En mi caso, bueno, ya os digo que yo he acabado bastante contento, que podría ser mejor, obviamente, seguro, si le meten miniaturas, si le meten más escenarios y tal, valdría dos o tres veces más, pero eso no quita que molaría mucho más. Pero bueno, en general, ya os digo que muy, muy contento, muy contento y bueno, pues deseando la segunda temporada. Sin más, no es el juego perfecto, no es un 10 sobre 10, pero es un juego súper entretenido, que cumple su función y que para mi gusto sí merece la pena. Sin más, darle like al vídeo, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicarewink.